Nos encontramos en la avenida Presidente de Perón e Italia y precisamente estamos en presencia de una gran propuesta que tiene la Cámara de Comercio e Industria de San Miguel con respecto a estos centros de canje porque lo que están haciendo es que la gente apueste a comprar local y que también se pueda ganar algo. Señora, ¿cómo le va? Te interrumpo un ratito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, bien. ¿Participando de esta importante propuesta? Sí, hice una compra acá, pasé y vi esto y bueno, me dije... Muy bien. Bueno, qué lindo esto de apoyar al comercio local. La moto, por favor. Ah, bueno, venís por el premio. Pero también sabés que estás ayudando al comercio local y eso es importantísimo. Sí, sí, sí. ¿Qué barrio sos? De acá, Constantini. Bueno, acá cerquita. Sí. Bueno, evidentemente de esta manera estás colaborando pero también estás comprando cosas lindas para vos, ¿no? Me imagino. ¿Tuviste a comprar algo para vos? No, para los chicos. Ah, ¿ayudando a Papá Noel? Sí. Ahí está. Bueno, ¿cuántos chicos tenés? Tengo tres. ¿Cómo se llaman? Matías de 23, Aixa de 21 y Pedrito, nuestro rey de 10 años. Bueno, muchas gracias por el testimonio, ¿eh? Gracias. Bueno, vamos a hablar ahora precisamente con la responsable, ¿eh? Con Silvana. ¿Cómo estás? Secretaria de la Cámara de Comercio e Industria de San Miguel. Bueno, la gente ya está participando. La gente ya está participando. Comenzamos el sábado con los stands. La verdad que tuvimos mucha aceptación de la gente. Ya llevamos varios años haciendo esta promoción. Nos conocen. Y la verdad que es un reconocimiento a cada persona que elige a San Miguel para hacer sus compras en estos momentos. que apoyen al comercio local es fundamental. Así que quisimos hacer esta acción que beneficia a tanto a los comerciantes como a la comunidad que tenga la posibilidad de llevar sus premios. Por si queda alguno que no conoce cómo es la promoción, ¿te animás a explicarla? Sí, cómo no. Toda aquella persona que ha comprado en San Miguel, así viva en otro distrito, y guarde sus tickets desde el 1º de diciembre hasta el 23, los puede juntar y los trae a los centros de canje. Hay cinco centros de canje que están en Perón, Italia, que es donde estamos ahora, Charlone y Paunero, en la Plaza de San Miguel, en Primera Junta y San Lorenzo, y en la estación de Bellavita, además de delegaciones municipales. Bien, es importantísimo lo que decías, apoyar al comercio local, pero también es importante que se lleven lindos premios. ¿Qué hay de premios? Tenemos 30 premios. Tenemos 10 motos para sortear, tenemos 3 Smart TV 50, 3 Smart TV 42 pulgadas, 4 bicicletas de mountain y 10 tablets. Por último, ¿cuándo es el sorteo? El sorteo es el 23 de diciembre a las 20.30 en la Plaza de San Miguel. Otra cosa importante, no tienen que estar presentes. Les pedimos que dejen el número de teléfono claro porque lo llamamos a los 30 ganadores. Muchísimas gracias y felicitaciones por lo que hacen. Muchas gracias, gracias a ustedes por acompañarnos.